El compromiso con la producción Hoy el cerdo mexicano ya está llegando a muchos más países Con la competitividad Lo que necesitamos es exportar más lo que decíamos, menos importación, más exportación Con la sustentabilidad En México es un sector que continúa creciendo por sus retos Es base fundamental para el desarrollo de nuestros negocios Las estrategias y acuerdos que lleguen sean productivos en bien de la porcicultura nacional Que todos estamos comprometidos con la producción Con la visión de que la industria porcícola colabora como uno de los sectores que más aportan la producción de proteína animal La decimoséptima edición del Encuentro Nacional de Porcicultura Dejó de manifiesto el trabajo pendiente que queda con la actual administración Hoy deberíamos ya tener nuestro fondo de aseguramiento Mismo que ha sido retrasado por falta de una política pública Por falta de un apoyo del gobierno federal Pero también abrió la puerta para conocer cuál será la agenda que se aproxima con las autoridades entrantes Que también se lo expusimos al próximo coordinador de ganadería Con la promesa de tener todo el interés De ponerle todo el entusiasmo a la formación del mismo En un breve tiempo en cuanto entraran en funciones Cambiamos el formato Nos olvidamos de sol y playa Y nos reunimos con más fines de trabajo En este encuentro La industria participó con amplia presencia en la zona comercial En el cartel se desarrolló un precongreso que organizó nutriservicios Con temáticas de inmunocastración, manejo, nutrición y las buenas prácticas pecuarias Nunca pensamos tanta participación de los asistentes E interacción con los ponentes Además de los diversos temas presentados en las charlas Se desarrolló un desayuno técnico encabezado por la firma suiza Geolife En donde se explicó de qué va su línea de productos para las explotaciones Con el foco de disminuir las emisiones de amoniaco Eso que manifestó cada uno de los asistentes A los nuevos responsables de las políticas De hacer las políticas públicas para el sector Fue muy interesante Este foro permitió también puntualizar las necesidades de una industria Que ha incrementado la producción cárnica de cerdo En 4.1% hasta septiembre de este año Además de un crecimiento sostenido Que ha presentado la porcicultura de entre 4 y 6% Esto per se podría significar una reducción importante en las importaciones Y si ese crecimiento es sostenible Posiblemente en mediano plazo Pudiéramos llegar a pensar Si no a sustituir las importaciones Si a disminuirlas considerablemente Lo que necesitamos es también crecer En competitividad y en productividad Y si hoy estamos destetando 22, 24, 25 lechones Pues hay que destetar 30 o 32 Con la premisa de que a la porcicultura mexicana Aún le falta camino por recorrer Es un sector que no ha madurado Que pues es algo bueno Eso quiere decir que todavía tenemos bastante margen Para continuar creciendo en el consumo El evento de este año también permitió hablar de un entorno global De tópicos como lo es el uso responsable de los antibióticos Pero desde luego también la prevención Junto con las vacunas Pues tienen que ser estrategias de protección hacia nuestros animales Amigos de porcicultura.com Los dejamos con el mensaje que se envía Desde la presidencia de la confederación En el sentido del compromiso de trabajo Que existe con la industria nacional Por el momento nosotros nos despedimos Y nos vemos en la próxima Creo que podemos colaborar mucho Creo que podemos salir adelante en el sector Y ayudar mucho Y colaborar con el engrandecimiento del país